¡Suscríbete! La succión está relacionada a la sobrevivencia, es decir, la succión está totalmente relacionada con el amamantamiento y obviamente la alimentación y la sobrevida. También esta succión, que es la ideal, la del amamantamiento del pecho de la madre, tiene una función, por ejemplo, en el desarrollo maxilar y mandibular. Las huevitas, si se observan, generalmente tienen como el maxilar superior un poquito más afuera, tienen como la perita hacia adentro. Y eso es como lo normal que nacemos los seres humanos. Y después, este adelantamiento mandibular fisiológico se produce gracias a este estímulo de succión materna. El chupete es un sustituto a esta succión que debería darse lo menos posible en los primeros años. Solamente como un apoyo también estimula la succión, el niño es beneficioso en ese lado. La Academia Americana de Pediatría dice que es bueno usarlo en periodos de sueño porque evita la muerte súbita también. Permiabiliza, hace que mantenga permeable la vía aérea, no está bien la relación, pero lo promueve su uso. Pero idealmente solo en las horas de sueño. Correcto. No darle el chupete al niño como sustituto, por ejemplo, el niño pide amamantar y la mamá a lo mejor no tiene tiempo, no quiere y le pasa el chupete. No es bueno hacer eso. Exacto. Para eso no es como la intención del chupete. Produce a lo mejor algunas alteraciones emocionales, también esta angustia, a lo mejor que el niño quiera amamantar y le pasa un chupete, también le produce ese daño. Entonces, es como bien controversial el uso del chupete. Y además de estas malformaciones ya más visibles, que los dientecitos se van hacia adelante, porque hay todo un movimiento muscular que hace que empuja a los dientes hacia adelante. Normalmente la lengua tiene que ir pegadita al paladar, acompañando el crecimiento del maxilar y que el chupete impide que la lengua suba, la mantiene abajo, entonces el maxilar superior se aplasta en este sentido. Ah, exactamente. Y ahí empieza el apiñamiento dentario también. Correcto. Pasaría lo mismo con el uso del dedo pulgar, porque los dientes empiezan a chuparse el dedo pulgar. Claro, y está relacionado en el sentido que si tú acostumbras al niño a usar chupete, lo más probable es que se chupe el dedo. Claro, lo va a reemplazar. El chuparse el dedo también es como fisiológico, ya en el fetito, intrauterinamente se ve, porque están como practicando la succión, la succión normal para amamantar. Correcto. Claro, ahí hay por ejemplo una mordida abierta, hay una compresión del maxilar superior, entonces esto hay que, como te digo, máximo, hablan de dos, tres años, ya después de los tres años. Claro, ya no usarlo, irlo quitando de a poco para no producirle este trauma emocional al niño, o si no, las consecuencias ya son muy difíciles de manejar. Y después, obviamente, tratamientos más caros, ortodoncia, y algo que también se podría haber evitado perfectamente con un control, con un orden en los hábitos. Es un hábito, es un mal hábito, como el chuparse el dedo también, que es un mal hábito, y después viene a lo mejor relacionado también la respiración bucal, que también es un mal hábito. Entonces, están todos estos relacionados, todo empieza por el mal uso del chupete. Por el mal uso, entonces hasta los dos años máximo. Dos, tres, dos, tres años, y hay que empezar a quitarlo paulatinamente. Perfecto. Antiguamente, aquí se me va a caer el carnet, pero increíble, mira, aquí se acuerdan, ¿ah? Y yo digo esto y ya se acuerdan, ¿se acuerdan a ella también? Hay varios, el tío Memo, ¿se acuerdan? Ah, sí. Hay varios que se acuerdan, el director del programa se acuerda mucho, es el que más se acuerda de nosotros. Había que llevar a chupete. Las chanchitas piquitas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Oye, ¿pero qué labor hizo el tío Memo? ¿Te acuerdas cuando entregaban los chupetes, chiquillos? Y tenían que ir a entregar su chupete, los niños lloraban, eran con cuatis, casi lloraban con su chupete y le daban premio, pero entregaban los chupetes al tío Memo. Muy importante la labor que hacía. Oye, un lindo recuerdo, fíjate, aprovechemos también este momento para todo el trabajo que hizo el tío Memo y la tía Pucherito en esos años. Se echan de menos, chiquillos, programas infantiles, programas educativos, programas que hablaban también, invitaron a los niños a tener una mejor calidad de vida, cantar, cantando, jugando, bueno, y tantas canciones importantes y tanto que nos hicieron pasar tantos buenos momentos. No sé, ¿usted no se acuerda? Sí, 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 también sé cómo de esa época. Perfecto. Oye, seguimos besando, doctor, en casa. No, pero antes, dental y facial. Dental y facial.cl Dental y facial.cl Ahí está la página de nuestra querida amiga, la doctora Ada Ramírez. Y ahí está, mira, tiene una foto ahí también del programa con la doctora, donde usted puede visitar también a la doctora, directamente hacerle preguntas, lo que usted necesite ahí disponible para sus dudas en el área dental. Muchas gracias, Ada, por estar con nosotros. Nosotros seguimos con más información de salud y calidad de vida. Recuerde www.doctorencasatv.com Este y otros segmentos disponibles para usted en nuestra página web. Pausa y volvemos.